Muy buenas noches, Jenny, Ambrosio y amigos en casa, presten mucha atención porque de pagar cientos de dólares por sus medicamentos, puede que pague ahora unos cuantos dólares. Lo importante, como sí aseguró hoy Becerra, es que usted conozca sus derechos. Medicamentos más baratos para quienes tienen Medicare. Me parece perfecto esta nueva ley que está tomando Biden porque verdaderamente hay muchas personas que lo necesitan, que están enfermas y no tienen como la posibilidad de comprar medicamentos tan caros. Una noticia que fue de agrado para residentes de la Florida que se verían beneficiados. Fantástico, yo como diabético me siento bien que bajen los precios porque la economía está muy mala y entonces es un alivio. Está bien que bajen los precios. Es una ley ya aprobada por el presidente Joe Biden, pero según el secretario de Salud, Javier Becerra, pocos la conocen. Mucha gente no sabe de esto, la nueva ley del presidente Biden, que ha rebajado el costo del cuidado médico, que ha rebajado el costo de las medicinas recetadas. Y hay gente que está pagando más de lo que tiene que pagar para ese acceso al cuidado médico o para las medicinas recetadas. Algunos de los beneficios que las personas con Medicare podrán ver incluyen pagar 35 dólares o menos al mes por productos de insulina, los que usualmente cuestan cientos de dólares. Vacunas preventivas recomendadas gratis. Los costos de medicamentos estarían limitados a 3.500 y en 2025 los costos anuales de la parte D tendrán un límite de 2.000. Las farmacéuticas le deberán pagar un reembolso a Medicare si es que aumentan los precios más rápido que la inflación. Es derecho. Si una farmacia le cobra más de 35 dólares, está violando la ley a esa farmacia. Pero la cosa es que si el individuo no sabe que tiene el derecho de recibir su insulina por 35 dólares, no va a saber que están violando la ley. Son miles de hispanos los que se verán beneficiados por esto. Si usted tiene cualquier pregunta o quisiera saber más información, puede llamar al 1-800-MEDICARE. Reportando en vivo, soy Tayana García, Noticias 23, Unidiciano. Noticias 23, Unidiciano.